Muy buenas chicos, soy JM y bienvenidos a Farming Bueno, hoy tenemos aquí el camión, el trailer de Krone Cargado con el azúcar y las oreos producidas Bueno, os tengo que decir que después del último episodio Como ya sabéis, descargamos y llenamos esto al 100% de remolacha Y también de caña de azúcar Lo llenamos, bueno, pues casi al 100% Creo que fue un 97, 98% Bueno, en este caso lo tenemos todo De hecho, la remolacha está totalmente agotada Esta es la última producción Hay un palé que no se ha cargado al 100% Que sería este Que está con 2487 litros Bueno, pues en este caso Vamos a recoger todo esto Y vamos a vender, a ver cuánto ganamos Hoy va a ser básicamente un episodio de... Vamos a quitar un momentito esto Vamos a poner aquí para que cargue Va a ser un episodio de reparto Pero bueno, también vamos a hacer otro tipo de cosas Venga, cargamos lo último El último Y bien, vamos a la fábrica de las oreos A ver, un momentito Ponemos esto Así Lo enganchamos Cerramos Perfecto Ah, se ven ahí arriba los palés Queda muy feo Vamos a cambiar Y vamos a hacer... Un momentito Soltamos ahí Hacemos ahí Y ya no se ven Bueno, pues así queda bastante mejor Bueno chicos, pues lo que os digo Vamos a ir a vender directamente el azúcar Vamos a vender también las oreos No sé qué precio tendrán hoy Pero el otro día estaba muy, pero que muy bien de precio 31 palés que llevamos Bueno, y como han pasado un par de días Las placas se han generado por 200.000 198.716 euros Vale, yo creo que lo voy a coger todo directamente Sí, lo pillamos todo Vale, vamos a cargar Cerramos allí Casi Que voy a dar la vuelta Hay algo aquí que golpea No sé Hay algo invisible ahí que te pegas golpes con ello Bien, pillamos las últimas cajas Y nada Pues nos vamos a tope Vamos directamente a 37, 38 cajas Con la última que ha salido de oreo Nos vamos a ir Porque está pillando recortes Y los recortes son una porquería Bien Vamos a coger este sistema Vamos a cerrar la lona A ver, la otra Por favor Y vamos a buscar a ver dónde hay que venderlo Vale, voy a parar un segundito aquí Eso es Bien Echemos un vistacillo Ah, tío Las oreos han bajado, tío Ah, no, no, no Están a 1900 todavía Y el azúcar A ver 1900 Y 1438 Vale Marcamos aquí Vale, creo que sé exactamente dónde es Bueno, pues el objetivo del día Intentar vender esto Intentar sacar un poquito de dinero Si podemos conseguir un nuevo camión Lo conseguimos Y seguimos con nuestra producción Tendremos que volver a sembrar otra vez Ya Ya os digo Otra vez Tenemos que sembrar Remolacha Tenemos que cosechar azúcar de caña Es No sé Es que no paramos No paramos Ni un segundo Es una maldita locura Vale, vamos a poner esto Aquí el control de velocidad Oye, un poquito más Vale, lo tenemos a 12 Ya sé por qué motivo lo tenemos a 12 Vale, pero me sirve para quitar esto Ahí está Continuemos 38, chicos 38 palés Increíble Bueno, el problema Tengo que echar un vistazo a ver el azúcar Porque claro Como ahora traigo un camión Totalmente Con dos cargas diferentes Si lo meto ahí a descargar A lo mejor el azúcar me le pagan super poco Echemos un vistacillo Antes de entrar El azúcar Claro, es que si meto aquí el azúcar Mirad lo que me pagan, tío Me pagan super, super, super Poquísimo Hay que sacar el oreo Que está subiendo todavía Sigue subiendo Bueno, pues para hacer esto Vamos a hacerlo así Lo bueno que tiene este Bueno, este sitio Abrimos aquí Abrimos el otro lado Colocamos ahí Para poder descargar Lo bueno que tiene este sitio Es que tenemos ahí un torito Porque estamos justamente Donde el taller Bien, echemos un vistacillo A ver si podemos ganar Un poquito de dinero En el día de hoy Claro Traemos mucho Muchísimas cajas de oreo Para ver si no tenemos problemas Para sacarlo Espera Voy a poner la lona En el otro lado Para evitar que se caiga Es un poquito complicado Currar así Vale, bajamos el palé Eh, 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 eh Si está pillado ahí De una manera super extraña Bien, bueno El primer palé A ver cuánto cobramos Mmm, mira 8.000 por un palé No está mal Casi 8.000 Pues es lo que os digo, chicos El tema de las fábricas Mola muchísimo Pero yo creo que esto es Más para hacerlo Entre dos personas A ver si Ángel Puede venir un día de estos Y le metemos caña Vamos Estoy intentando levantar A ver si puedo sacarlo así Carro atrás Es un poquito complicado El manejo del Del farming Del torito Ojalá fuera como En el juego de construcción Tíos Allí sí que molaba Bueno, pues entregámonos Vamos allá A ver Tengo un par de palés aquí Y otro Tengo Es que tengo los palés Bastante mal ¿Cómo saco este, tío? Tendría que sacar primero El de arriba Para sacar este ¿Sacamos los dos? No Vale Tengo que sacar el de arriba Primero Bueno, pues a ver si saco Este de aquí Yo os digo Es una maldita Pasada Es increíble Esto le da muchísimo Juego a farming Es que le da una barbaridad De juego Es un juego diferente Directamente Eh Que se vuelque Y todo Bueno, pues a lo mejor Cuando vendamos las Oreos Salimos de aquí De la tienda Con algo interesante Hay una cosa que quiero Desde hace muchos episodios Lo tengo instalado Y lo quiero Pero Ya os digo Eh Ja, ja Ya veremos Me da la impresión Sigue subiendo el precio De las Oreos Bueno, pues en este lado Finalizamos No, espérate No hemos finalizado Nos queda uno Tío Alimentamos Un poquito Hacia atrás Para poderlo Pillar bien No, espérate No Gracias por ver el video. 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 Vale, esto lo dejamos aquí un segundito. Ponemos las pinchas. Y para darle la vuelta pues yo creo que aquí mismo, ¿no? Vale, vamos a cerrar aquí. Y abrimos. Bueno, mira, estaba abierto, tío. Espera, un segundito que tengo que quitar las pinchas. Y el palé ese chiquitín, ¿cómo se está moviendo? Bueno, la verdad es que tampoco va tan mal el torito, ¿eh? El único problema, sigo diciendo, yo creo que si le hubiesen hecho una configuración de teclas como en el de juego de construcción... Increíble, tío. Mira, sí, ha subido el precio. Estamos vendiendo por 7.790 y algo. Ha subido el precio en lo que estamos aquí. Pues nada, aprovechemos. Pues nada, aprovechemos. ¡Qué bueno, tío! Dos palés a la vez. ¡Ja, ja! Espera, que no se ha vendido al 100%. Ahora sí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Sabéis por qué no juego en esta vista? Porque se laguea un montón. Por eso no juego en esta vista. Si no, sí que jugaría aquí. Pero es que se laguea... Increíble. ¡Hala! ¡Hala, chaval! Me he hecho con eso, tío. ¡Ja, ja! ¿Veis lo que os digo? Va como mucho a tirones. Por ese motivo no juego desde aquí. En el construcción siempre, siempre, siempre. Bueno, en el 90% de los juegos... Siempre juego aquí en esta vista y... En primera persona y aquí es como... Como que no mola mucho. Bueno, pues tenemos 274.000. Voy a tener que mover un poquito el camión hacia adelante. Por lo que veo. ¿En serio? ¿Por qué golpeas, tío? Si no estás golpeando con nada. ¿Por qué? Vale, chicos. Creo que no voy a poder sacar este. Vale, voy a hacer una cosita. Seguramente me tengo que mover el camión. Voy a darle a recolocar. Se han colocado en el lado izquierdo todo. Vale, pues cerramos aquí un momentito. Vamos a poner las cinchas para que esto no se caiga. Y le damos la vuelta. Una cosita, cuando los paquetes salen así, para arriba, es porque yo lo hago, ¿vale? Pero esto lo podía quitar tan fácil como hacer así. Directamente. Ahora lo mismo se han movido. Sí que me da la impresión de que se han movido uno al otro lado, sí. Pero bueno, es el pequeño. No pasa nada. Ahí está. A ver, está muy bien que no tenga, lo que es decir, autodescarga el remolque. Me parece muy, muy correcto. Y el autocarga. Si hubiera una manera o una opción para poder cargar y no tener problemas de colocación. O que el torito, pues, suelte el tema del palé donde tú quieres. Pues, eso sería increíble. Mira, sigue subiendo el precio. No te bugues. A ver, estaba totalmente descentrado. Es normal que ahí me pegue ese problema. Si no me pegara ese problema, no sería realista. Si no tengo tracción. No tenía tracción. Bueno, chicos, pues, finalizamos de vender aquí las oreos. Me falta nada. Un poquito de nada. Vendemos esto. Vendemos lo último. Cargamos estos sacos. Y nos vamos. ¡Vamos! Sin ningún problema Eh Pues sí, sí, sí me da problemas No se quede enganchado, levantamos ahí Por encima del otro palé Y salimos En serio, tío Digo yo, ahora elegir una más que pase la rueda Ahí Ahora Bueno, pues ya está Finalizamos Voy a llevar el torito a su sitio Vuelvo a decir Esto no lo cargo manual Porque el torito es una porquería para hacer esto Y de hecho Ahora para salir de aquí Tengo que dar la vuelta A todo el camión Tenemos 290.000 Hemos ganado Un montonazo de pasta, tío 100.000 Hemos ganado 100.000 Con 4 cajas de oreo Bien, le damos a cargar Y ahora para cargar esto Y no vender Lo suyo sería que me tiera el morro del camión Ya sé cómo lo voy a hacer Despacito Espacito Ahí está Bueno, pues ya directamente cerramos Y nos vamos Tenemos que ver el azúcar, ¿dónde lo venden? ¿Dónde nos pagan más? El azúcar 1400, justamente aquí Y esto está Aquí, al lado del campo 24 Lo que es decir, salimos a la derecha, pasamos la rotonda, recto, derecha Vale, vamos a dejarlo activado porque no he ido nunca ahí Mirad, esta esplanada también sería buena para poner placas solares O para hacer alguna empresa allí Bueno, pues en un principio hemos ganado bastante dinerillo Luego a la vuelta pasaremos por la tienda Bien, pasamos por aquí Con cuidado Mira que digo con cuidado, ¿eh? Vale, hemos dicho a la derecha Y primero a la izquierda Tiene que ser por aquí Pues me da más que iba a ser por allí Vale, yo creo que esto me lleva a la granja Del sur de la ciudad Bueno, del mapa Sí, correcto Vale, y para ir allí Pues voy a tirar por aquí Mirad, chicos Esta ciudad Bueno, esta carretera Este pueblecillo de aquí No lo hemos visto No me suena a mí De haber pasado por aquí Es que os lo digo Por aquí no hemos pasado Bien, quitamos esto de aquí Un momentito Nos pagan a 1.400 1.400 que cada palé serán 6.000 Yo creo que llegamos casi a los 300.000 Digo a los 400.000 euros Vale, vendemos Ahí se está vendiendo Vamos a ir atrás Para que se venda esto ¿Por qué no se vende eso? A ver, ahora Ahora Vale, a lo mejor tengo algún pequeño problema Con los delanteros Como que no quiere venderlos ¿No? Vale, tenemos un torito por aquí O algo Sí, porque aquí he visto Que está el perro Digo, lo mismo hay un torito No ¿Y tienda? A ver si hay una tienda por aquí Vale, tenemos aquí Otro punto de venta Mira, punto de venta de madera Es verdad Que me dijisteis que había otro punto Pero claro Es para la parte sur Elevador de grano Ah, tío Bueno, voy a echar un vistazo A esta esplanada ¿Qué me llama? Me llama la atención Echemos un vistacillo Ya os digo yo Esto para un futuro Tiene muchas posibilidades Esta esplanada Es una esplanada muy grande Bueno, a ver ¿Cómo he solucionado eso? Porque esto lo tengo que descargar Sí o sí No lo puedo echar de aquí ¿No? No puedo No puedo Bueno, chicos Pues si veo que no Los vendo en otro sitio Y ya está Es lo que hay Debería tener un torito Y aquí un torito no tengo Pero es raro Es raro que no los toque Sí que me los contabiliza Porque me dice que tengo tres Cuando los ato Pero cuando los suelto No engancha, tío Pues nada, mira Los engancho Y salimos de aquí Que por cierto Este sitio es un poquito chungo Para venir a descargar Vale, voy a parar un segundo aquí Ponemos emergencias Quiero ver si hay un torito aquí Que a lo mejor en esta empresa Hay un torito Esto es una serrería No tienen, tío Qué mal, eh Ya os digo Me hubiese interesado muchísimo Que hubiera un torito por aquí A lo mejor tengo que alquilar uno O comprar uno Y traerlo No sé Y dejarlo En cada empresa Bueno, pues nada Vámonos A ver ¿Dónde puedo vender esto? Que me lo compren En el taller Al lado del taller Lo pagaban muy poco Pero Total, ya le hemos sacado beneficio Tenemos 413.000 euros Que es un Una cantidad enorme Próximo día El próximo día Voy a hacerlo diferente Voy a coger directamente En este remolque Vamos a coger Directamente Las Oreo Y en el otro Directamente el azúcar Y así no tenemos ese problema Ay, tío La curva Vale, quiero ir Hacia el pueblo Que esto está Oh, madre mía Está muy, muy chico Gracias ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? No me lo creo hoy Estoy más torpe que torpe Con los camiones Bueno, pues lo que os he dicho Vamos a vender aquí Y el remolque Le voy a dejar ahí, además Vale Vale Abrimos un segundito Dime que aquí sí No se vende ni desenganchando Ah, sí, ahora sí Mira, pues a lo mejor Lo podría haber vendido Desenganchando el camión Tiene que ser el camión Que lo levanta El remolque Amigo Podríamos haber ganado Un poquito más de dinero Pero bueno Que está bien, está bien, está bien Bueno, pues este Lo dejamos aquí Este Lo voy a dejar aquí Aparcado Y ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Ya veréis Bueno, principalmente Como ya lo sabéis Yo tengo instalados Una serie Una serie de Volvos FH16 Del modelo nuevo 2018-2019 Quiero el de doble eje ¿Vale? Porque tenemos muchos Tenemos el simple El normal Que está chulísimo Pero No Para el tema De estar con tierra Y todo eso No es 100% útil Quiero este Quiero el 6x4 Creo que era Este es el 6x4 Luego tenemos este Que este es el de las cargas especiales Directamente ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos este Que tiene, pues Sigo diciendo Esto lo estuve hablando con Ángel Hace unos días Y le dije que Si él había visto en la vida real Doble eje de dirección En la parte delantera No me suena para nada en Volvo Pero puede ser que exista No lo he buscado Pero puede ser que sí exista Luego también tenemos Pues Bueno, este es para Un momentito que lo veamos Para cargar Diferentes tipos de ¿Cómo deciros? De cargas Que son bestiales Son bestiales Son buenísimas Tiene este gancho Que lo que hace es coger Los contenedores O alguna cosa Y lo No sé Se lo carga Es muy chulo Luego tenemos este Que es para otro tipo de De enganche De remolque Y este que es No, este es el que os he enseñado Y este que es igual Que este Bueno, en el día de hoy Quiero este Ponemos ruedas normales Potencia Yo creo que con 450 caballos Sí, porque el 750 ya Sube mucho el precio, tío Bueno, como esto se puede modificar No hay ningún problema Vale, veamos a ver el diseño Ah, vale El diseño son las luces Y rotativos En la parte trasera No Esto sí me interesa Sí me interesa Vale, tenemos esto por aquí Bien Tenemos el diseño Trompetas Con protección Ah, vale Estos son las ruedas Espera, que me he equivocado Tenemos la protección Del cristal Bueno, pues en un principio Me interesa Así Con las trompetas Y ya está Nada más Color de llantas Color de llantas Color gris Color gris Y el camión Pues yo creo que ahí estaría Son 293 Y con el mejor motor Teníamos hablando 320.000 Ah, pero un 750, tío No lo vamos a utilizar Es que un 750 Es mucho para farming Eso es A ver Que a lo mejor Sí se nota Pero Me parece exagerado Bueno, pues ahí le tenemos Ahora sí Ya tenemos un Camión Camión Un camión decente Mira, está en rojo Lo de dentro Largas Todas las luces Emergencias Intermitente Intermitente Izquierdo Derecho Bien A ver el interior Bueno, pues el interior Directamente El del FH16 Le han puesto un portátil Y el sistema GPS Es diferente que en el Euro Y ya está Ah, mira Tiene una televisión Y tiene también Un cojín El techo No se ve bien Bueno Pues no está mal No está mal Mira, por lo menos Lo de la velocidad Funciona Revoluciones Velocidad Turbo No está mal Bueno, y nos han quedado 130.000 Vale, quiero que veáis una cosa muy curiosa El remolque El remolque es un mod El camión es otro Quiero que veáis los cables Aquí en el centro Que me fijé el otro día Haciendo unas pruebas Mirad Como conectan Pero es que mirad A ver si puedo girar la dirección Impresionante Impresionante Es impresionante Sí que el remolque es un poquito alto Pero claro Es lo que os digo Este 3 metros Muy bonito, eh Muy, pero que Muy bonito el camión Bueno, pues este camión Lo utilizaremos Para este Para este remolque Vamos a llevarlo Directamente A donde tenemos Las empresas Y a ver que tal También os digo Si queremos dinero Más rápido Hay otras fórmulas Aparte del tema De las plagas solares También El tema de los árboles Dan muchísimo dinero Esto da dinero Pero tarda Claro, tarda Y aparte Tienes que estar llevando Que si El tema del azúcar O tal Tener varias empresas Para Para sacar Lo que es decir El tema de De la producción Vale, un momento Le voy a dejar Aparcado aquí Luego el sonido Arranque Escuchad el sonido Arranque Es de Volvo Es que es el de Volvo Bueno chicos Pues dejamos este camión Aquí Vamos a ver Que podemos hacer Echemos un vistazo A ver la producción Mira, ya ha producido No un palé completo Pero Un 17 Y este de aquí A ver si llegamos Bueno, este nada Porque no tenemos remolacha Lógicamente Si no tenemos remolacha No puede producir Vale, pues nada Este lo dejamos aquí Y Vamos a irnos A por el tractor Que tiene que estar Si no me equivoco Aquí Ah, pues me he equivocado Está justamente allí Bueno, pues esto Lo tenemos preparado Vamos a pasar el abono Vamos a sembrar Remolacha Y Creo que por ahí Lo dejamos Que para sembrar Remolacha Tenemos que ir Directamente A la tienda Pero tengo que mirar Una cosa A ver Los arados Que yo tengo Son ¿Cuántos metros? 4 metros Necesito una sembradora Esto es de 3 y medio Claro Y estos ya son Exagerados No Necesito una sembradora Una plantadora De 4 metros Cultivo Plantadora Teníamos esta 4,5 3 metros 4,5 Me puede servir ¿Eh? ¿Y esta? Estos son 6 metros Esto ya va creciendo Cada vez más No 4,5 Pero no me sirve Para A ver Me sirve para Maíz Girasol Abar de soja Remolacha Y algodón Y esta es lo mismo Nada más que a lo bestia De 12 metros Vale chicos Como siempre que recolectamos Remolacha Tenemos que arar Voy a comprar este De 4,5 4,5 Sobresale un poquito Más del arado Debería de funcionar bien Creo que si Creo que funcionaría Muy bien Bueno pues tiramos Por cierto Tengo 100.000 No se si me llegaría Para comprar este campo Y plantar trigo No se si me llegaría 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 En un lugar 김iner No se hubiese Vale, echemos un vistacillo A ver que tal es Vale, vamos a poner ya remolacha Y si puedo cargarlo aquí Pues ya sería Impresionante Me da la impresión de que no va a funcionar bien En serio, no puedo entrar Pues nada, nos vamos de aquí Bueno, pues el objetivo Claro, esto No va a funcionar bien La voy a tener que devolver No tío, no funciona bien esto Qué mal Pensé que se iba a funcionar Pero no Lo soltamos ahí Vale, preparamos el arado Vamos a quitar el arado Que no sé por qué me lo pilla Porque está fuera de las líneas Y esta la vendemos Perdemos un poquito de dinero Hemos perdido 4.000 O así O 3.000 Plantadoras, plantadoras, plantadoras Claro, y esta que tenemos aquí Son 6 metros Si funcionaría 6 metros Si funcionaría Pero claro Hay que tener mucho cuidado Con los empleados Porque el empleado No te lo va a hacer Creo Creo que no te lo hace Pero si te lo puede hacer Haciéndolo tú Si que lo puedes hacer Vale Pues la compramos Y listo Bueno, pues el objetivo Sería tener también Unos arados de 5 metros Unos arados de 5 metros Pero no existen Así que Tenemos que tirar Con los de 4 Señal ha tomado por saco Y la siguiente también También os voy a deciros Habéis dado cuenta Que tengo casi todo Lo que es El El tema del norte Comprado Del río para el norte Tengo un montón De terrenos comprados Una barbaridad De terrenos comprados Tengo un montón De terrenos comprados Tengo un montón A ver si podemos darle aquí rapidito Y empezamos a sembrar Bueno chicos como ya sabéis el tema del arado ya está pasado En esta no me va a hacer falta meterlo Pero si quiero comprobar de que funciona Porque el sistema sería Bajar el arado Con la máquina Y directamente empezar a sembrar Entonces nosotros iríamos Por donde se va pasando el arado Iríamos directamente sembrando Lógicamente así no funcionaría No sembraría Lo voy a dejar así a ver el empleado si lo puede hacer Bueno no solamente si lo puede hacer Sino también quiero ver Si el empleado Coge de referencia el arado O coge de referencia la sembradora Es una cosa que quiero saber Como el terreno ya está arado Posiblemente sea La sembradora Echemos un vistazo A ver como te colocas El arado Vale tira el arado Bien 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 Vale le quitamos Bueno pues sabemos que funciona Funciona y sería 100% útil A ver Cogemos este Soltamos este Este de aquí Lo dejo aquí Luego lo recojo Ahí está Ahí está Enganchamos este Y ponemos un empleado Bien Significa que por aquí Más o menos Bueno pues tenemos El remolque De La caña de azúcar Tenemos también el remolque De De la colza Y lo que podríamos hacer Es traer el camión Que le tenemos en la tienda Y No sé Y recolectar un poquito De caña de azúcar Llenar Simplemente coger Para llenar El camión También deciros Que con lo que me he gastado En el Volvo Me hubiese comprado Dos camiones de estos Colossen Un poco Cuent infinity Pues Por ıyla Con Por Dos camiones de estos Y Va saltando, tío Vale, tengo que pillar este de aquí Ay, lo he hecho mal, tío Lo he hecho mal, tenía que haber soltado el otro, no este Ahora que lo pienso, debería haber soltado el otro, no este En serio, me vas a dar tantos problemas Ahí, y ahora soltamos el último Eso sí No, pero no me soltes ese, por favor, suelta todo Ahora sí Bueno, pues es lo que os digo, se me lía algunas veces a unas cosillas Pero es que tela, cuando llevas ya enganchados tres, cuatro, cinco cosas Es una locura Lo que sí me va a servir esto para arreglar el fallo que el que tuve Me va a servir para arreglarlo Tenemos aquí bastante caña de azúcar Y directamente, pues, a ver si la máquina quiere tirar hoy Ya os digo, chicos, el próximo episodio va a ser diferente, ya no vamos a estar con la... Con el tema de la caña de azúcar Y casi, casi nada del tema de empresas Vamos a echar un vistacillo más al tema de... O ese bosque de ahí O tiramos a... A apañar algo por ahí No sé, algún tipo de campo Algún... Algo interesante ¿Para qué velocidad iba esto? ¿A 10 o a...? ¿A 11? No, a 10 Bueno, pues ahora sí voy a poder solucionar el tema de... Del corte Y dejarlo como... Como tiene que estar Que... Ya os digo No, pues ahora sí voy a poder solucionar el tema del 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 tema También empieza a tardar en salir Pero en serio, ¿me estás esperando a que te recoja lo último? Bueno, ya sabéis cómo va esto Que hasta que no detecte que estoy al lado No funciona A ver, bloqueado no estás, tío Bueno, ahora sí, ahí vamos Bueno, pues lo que os digo Vamos a llenar el remolque Y nada, para la remolancia tenemos que esperar Tiene el crecer y todo, así que Es lo que hay Bueno, por lo menos ya tenemos ahí un 70% Ahora cuando finalice voy a hacer el corte bien Y lo vamos a dejar 100% hecho Bien, tengo un poquito de tiempo Voy a parar aquí Y a este le vamos a quitar Ahí Bueno, vamos a separar esto Como ya os dije Lo íbamos a separar con hierba En este caso Buscamos hierba Ahí lo tenemos Y lo tenemos que hacer Directamente así Bueno, la última vez que lo hice Lo hice súper mal Y con toda la razón del mundo Es que lo hice mal Porque era imposible hacerlo bien Vale, esto así Tengo que terminar Antes de que El tractor Llegue aquí Al corte Aunque no creo que Bueno, no creo que se equivoque El tractor No sé por qué me da Que me he metido aquí A la derecha No Está bien, está bien Digo, no fastidies Digo que al final La lío A ver Echemos un vistacillo Vale Perfecto Tenemos el corte hecho Bueno, pues ahora sí Ahora ya podemos continuar Con esto Vamos a ver Vamos a ver En serio Madre mía, chaval, con este Bueno chicos, pues vamos a sacar en el día de hoy Directamente lo que es la caña de azúcar Y creo que por ahí vamos a finalizar Bueno pues tenemos un 74% Yo creo que en un par de filas Yo creo que estaremos al 100% Tengo que echar un vistazo a ver si hay algún silo Para guardar la caña de azúcar Algún tipo de mod Para ponerlo justamente en aquella empresa Así transportamos directamente los remolques Los metemos en el silo Y no tenemos problemas de Bueno pues es el típico problema que tenemos De tener que estar Haciendo tanto viaje 81% Bien, voy a dar la vuelta No me queda otra de entrar aquí Un momentito que me estoy metiendo ahí Bueno pues el corte ha quedado Bastante bien Vale, le he golpeado Vaya hostia que le estoy pegando Vale, estoy pendiente de otras cosas Y se me va la olla y me la llevo Aparte que es un poquito complicado Mover este camión tío Bueno, 87% A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde vas? Increíble tío Los ayudantes son Inútiles Lo primero ¿Por qué colocan siempre la máquina así? No tiene ningún sentido Coloca la recta Como vas a empezar a trabajar El resto Bueno pues ahí vamos 89% Si llegamos al 100% Bajamos el remolque a la parte inferior Lo dejamos ya aparcado Y creo que por ahí lo dejamos finalizado Ya os digo La venta de De todos los productos que teníamos El tema del azúcar El paler de Oreo Pues sí que genera dinero Que genera mucho dinero Pero claro Tienes que hacer primero la producción Luego llevarlo a una fábrica Tiene mucho lío Tiene Tiene demasiadas cosas Yo recomiendo que sí Alguno de vosotros está jugando Y necesita Dinero rápido Placas solares Y Árboles Sin ninguna duda Mirad ¿Veis? Ahora va a coger Se gira Y se pone mirando ¿A dónde? Ahí No sé Yo solo lo entiendo Tío 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 Bueno, pues a ver si con un poquito de suerte Si, bueno, ya Justamente en esta fila me va a dejar al 100% Faltan solamente 2.000 Bueno, pues esto está Paramos un segurito Bueno, pues esto lo dejamos ya apañado Voy a guardar el tractor Voy a guardar el remolque Y creo que lo dejamos todo Y tengo que recoger los arados que los he dejado allí Este lo volvemos a dejar aquí Vale, necesita ararse Y esto está... Sin abono Como está el remolque, tío Vale, vamos a limpiar esto bien Para dejarlo ya todo guardado Como está todo ¡Gracias! Para ver si consigo engancharlo Ahí estaría Y ahora Lo dejamos aquí rectito Si puede ser Bueno, vamos a por el tractor Hay que reconocer que nos agapa mucho Nos agapa para muchísimas cosas De hacer Hemos vendido todo Hemos ido hasta la zona sur Allí al fondo del todo Cerca de los molinos aquellos Nos ha dado tiempo para hacer muchas cosas No me fastidies, tío Me has plantado maíz Lo he puesto mal Claro, lo había cambiado en la otra No en esta Bueno, chicos, pues nada Eh, parece ser que voy a tener que Rellenar Y volver a replantar Bueno, da igual Mirad, ¿sabéis lo que os digo? Que dejo el maíz Dejo el maíz Fin de la historia Ejo el maíz Ya plantaré remolacha en otro sitio Bueno, ya lo Ya plantaré Remolacha La próxima vez Me he equivocado, tío Me he equivocado de lo del maíz Ah, qué mal Ah, qué mal Bueno, a ver Paramos un segundito aquí Está fino de mierda Pero fino A ver si me puedo subir aquí Bueno, pues nada Voy a guardar esta maquinaria Y finalizamos Pero no antes Voy a hacer una cosita Me va a llevar unos dos minutos Tres minutos No creo que me lleve más Echamos las semillas Y voy a cerrar aquí Pues mira Si pasan los días Y crece el maíz Sería muy bueno cosechar maíz Que hace muchísimo tiempo Que no lo hacemos Paramos ahí Cambiamos A este Y soltamos Bueno, pues eso se queda ahí Enganchado Y el tractor a su sitio Vale, pues esto estaría Cerramos aquí A ver, que os digo la verdad Es mucho dinero lo que es No solamente en maquinaria Porque, a ver Aquí ya son alquiladas Pero Todo esto es comprado Todo esto es comprado 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 Todo esto de aquí Es mío Que lo podemos vender Lo podemos utilizar para No sé Vacas, etcétera, etcétera, etcétera Tal, tal, tal Pero bueno En el ensilaje Yo a las vacas No se lo estoy dando Entonces Ni el heno Creo que era heno, ¿no? Lo que comían las vacas Esperad Un momentito Heno En silaje Y hierba No les estoy dando nada de esto Sí que tienen algo Pero yo lo que les estoy dando Es ración mezclada Que dan el 100% de productividad Y la limpieza la tenemos bien El agua ya está un poquito bajo Y la paja también Vamos a tener que hacer mantenimiento Ahí un poquito En el futuro Bueno Vamos a hacer lo que os he dicho Directamente Creación de paisajes Ya tenemos la hierba Preparada Y como os dije Teníamos aquí Unos fallos Que tenía que solucionar Entonces Vamos a ponerlo Por aquí Ya sabéis que esto lo hice a propósito Lo del tema de la tierra Aquí cerquita de la carretera A ver como quedaba Y demás Y no No me terminó de gustar Así que Lo vamos a solucionar Rápidamente Vale Ponemos así Aquí también También los modifiqué Ahí está Bien Aquí no sé yo Si va a quitar eso Las hierbas o no A ver No No lo quita Bueno Pues eso se puede quitar Con el arado Tenía un fallo aquí Ahí Y a continuación Debería de seguir afaltando Hasta aquí arriba Que en este caso Despacito 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 No la queremos liar Un poquito más Sigo diciendo Esto no me lleva Ni mucho dinero Ni tiempo Mira Hasta ahí puedo Llegar Y ahora tengo que hacer El otro lado Que en este caso Venimos Con una carretera Un poquito ancha A ver Un momentillo Ahí Por ahí Sí Vale Vale ¿Os dais cuenta Que no se están Quitando las hierbas? Y estamos afaltando Vale Con unos más pequeños Sí que se quitan Quitamos por aquí Simplemente dejar la granja Pues lo más curiosa posible Y la vamos a dejar Muy pero que muy curiosa Por un momentito Esto aquí Y hasta el final Bueno pues esto ya lo tenemos Necesitamos un poquito de hierba Ah Me la he pasado tío Ahí Y le damos Pues este poquito Vale pues eso lo tenemos Por aquí no podemos toquetear mucho Esto lo tenemos Todo bien dado Bueno pues en un principio Ya lo tenemos Casi 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 Eso así Giremos rápido Vale Ahí voy a tener que repasar Cuando quitemos los troncos Y Bueno pues esta parte de aquí La haremos también de hierba Que en este caso La tenemos De una manera Un poquito Cutre Le damos un poquito más Sigo diciendo Esto lo hago así Para que vosotros lo veáis Para que veáis Como voy modificando Lo que es todo el mapa Porque es una modificación enorme No es una modificación Pequeña Bien Le damos por aquí un poquito Ahí Ahí La zona de carga No le vamos a dar La vamos a dejar ahí De otra manera Y ya está Pero bueno De momento Dejarlo así Y tenía que poner un poquito De asfalto Y con eso ya finalizo Justamente En este puntito Ahí está Y luego el camino Para aquí Continuará Directamente Desde aquí Vamos a ir Un poquito De esquina Esto que venga Directamente por aquí Y apañado Bueno chicos Pues así quedaría Luego crecería la hierba Quedaría así Y no hay ningún tipo De cosa extraña Está todo Bueno mirad Aquí falta un poquito De asfalto Que lo voy a hacer ahora Y lo dejo solucionado Pero bueno Ya lo voy a hacer Fuera de cámara Así que chicos Si os ha gustado Ya tenemos esta zona Asfaltada También tengo que darle Un poquito De plan y tú Aquí De Venga lo voy a hacer ahora Porque es que si no Luego se me olvida Vamos a poner el asfalto Lo primero Cambia un cachito Justamente Aquí Ya está Y ahora Necesitamos Poner esto Bien Se ve ahí el bache Todavía ¿Cómo que no puedo Modificar ahí? ¿Qué me dices? Me dice como que no puedo Modificar este bache Vale Pues eso así Qué raro Que me diga Que no puedo Modificar el bache este Bueno vamos a pillar Mirad Es que Hay un bache increíble No es que sea un bache pequeño Es un bache enorme Nada No lo modifica Bueno vamos a cambiar Directamente Ponemos textura Hierba Volvemos a poner la hierba Y a correr Valiendo Bueno chicos Ahora sí que sí Ya está todo finalizado Todo está apañado Ya crecerá la hierba Se quedará toda así Perfectamente Y No sé Creo que va a quedar curioso Creo que va a quedar Muy pero que muy bien Y más adelante Bueno pues aquí haremos No sé Alguna No sé Ya veis si ha falto O que es lo que hago aquí Para Para que esto Poder entrar ahí Sin ningún tipo de problema Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Altyazı